Saludos para todos por allí, un abrazo muy especial, ya que tenemos el Arpita aquí todavía, vamos a aprovechar para subirles otra cancioncita y mandar un saludo muy especial de parte de Lorenzo Cepeda Farías, para Jesús Luis Cepeda de Barranca Seca, y para todas las personas que nos escuchan en diferentes lugares, diferentes estados, países, por ahí para toda la gente bonita de Nicaragua, Colombia, Chile, El Salvador, Venezuela, Alabama, Honduras, y todos los que nos escuchan en diferentes lugares, un abrazo muy especial de los amigos Voz del Arma. También los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales que son TikTok, Instagram, YouTube y Facebook. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!